Empieza la temporada Estilo de vida es porche carrera Soñando en grande pa' financiar el super leguera Asientos terracota dentro de los escagletas Y por más fea que sea la ruta siempre va a llover confeti Cero película, monto cortometraje cuando canto Fruta y refleja cortometraje en su cuente banco Joby en el cuarto quarter mío estoy curao de espanto Haciéndole un triple doble miel mini me esfuerzo tanto Subo el volumen hacia un nuevo decibel Y en el asiento de pasajeros se encuentra tu mujer Con las narcotas rebotando asimilan un cascabel Arriba de este Shelby cobra ritmo de Coco Chanel Van a tener que entender que el que nos venga a joder Va a sentir toda la furia del que vino a sorprender No cambió por nada la vida que yo tuve que ejercer Darle placer a sus oídos no tienen que agradecer Vamos a volar tranquilos con un leño Que en la vida se trata de alcanzar el sueño Y pa' poder lograrlo voy puliendo destreza Noche de gran turismo la carrera ya empieza Advertencia no la tienen que no la tienen conmigo Si cabe duda dale replay vuelve y dale oído No la tienen que no la tienen conmigo A velocidad sonido lo maté en un suspiro mi hermano Un leño y procedemo' a volar Que este camino es pa' reflexionar una vez más Un leño y procedemo' a volar Que este camino es pa' reflexionar Que no la tienen que no la tienen conmigo Si cabe duda dale replay vuelve y dale oído No la tienen que no la tienen conmigo A velocidad sonido lo maté en un suspiro